Francisca Reséndiz Lara, precandidata a la gubernatura de San Luis Potosí por Morena, anunció que interpondrá una serie de denuncias por la protección de sus derechos políticos electorales, ya que ella, junto a Marcelino Oviedo y Consuelo Jongitud, han sufrido una serie de ataques. Hemos estado viendo cómo se ha demeritado desde que el presidente Mario Delgado hizo el señalamiento que en San Luis iba a ser una mujer, que ha empezado agresiones hacia las tres aspirantes mujeres. Y esto ha conllevado a una violencia muy directa. Detalló que presentarán denuncias y quejas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Instituto Nacional Electoral, a la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales, a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía Especial para los Delitos contra las Mujeres y Trata de Personas, al Instituto Nacional de las Mujeres, a la CEAB y a la CONAVI. El hecho de que estén diciendo que son candidaturas débiles, eso es una agresión, minimizan la trayectoria y la capacidad de las mujeres. Esas son agresiones en el género político también. Francisco Parra, representante legal de la ex líder sindical, indicó que pedirán la activación del protocolo para la atención de violencia política contra las mujeres en razón de género. Las demás candidatas no esperaban esta reacción tan violenta, tan violenta. Es decir, el mensaje yo como jurídico que le mando a todos esos machines violentos es deténganse porque los tenemos en la mira. Los vamos a denunciar y los vamos a llevar ante la autoridad. Agrego que esta situación deberá derivar en la descalificación de acuerdo a la propia convocatoria que emitió Morena para el registro de los precandidatos. Que haya machos violentos que no toleren eso, ese es el problema de ellos, van a tener que ir a atención psiquiátrica o psicológica. Pero por lo pronto, como jurídico, como equipo jurídico, y lo menciono a nombre de todo el equipo jurídico que tenemos detrás, aquí están las demandas. No estamos jugando. La ex líder sindical descartó que Mónica Liliana Rangel Martínez pueda ser candidata de Morena rumbo a la gubernatura, al explicar que no se inscribió el pasado 4 de diciembre, por lo que insistió que es imposible esta situación. Con edición de Adrián León, Fernanda Padilla.